Culiacán Culiacán, bella perla de Humaya Mi cantar se hace a ti con amor En mi alma filtraste una luz Despertando mi inspiración Tus portales viejos coloniales Que engalanan gallardos sin par Y tus dores cual brazo señalan Donde debes tu historia grabar Tu alameda cobija imponente Un lugar que te da distinción La mejor colonia sinaloense Que en mi deja una bella ilusión Tus mujeres tu orgullo serán Porque saben sufrir y cantar A tu viejo santuario ya van Qué bonitas se ven al pasar Culiacán, bella perla de Humaya Mi cantar se hace a ti con afán Diste vida y calor a mi alma Y en mi orgullo ser de Culiacán Culiacán, bella perla de Humaya bella perla de Humaya, y cantarse hacia ti con afán, es de vida y calor a mi alma, y es mi orgullo ser de Culiacán.